¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Me gusta mucho! ¡A mí me gusta mucho la sangría! ¡Ah, no me digas! No puedo beber ahora porque tengo que jugar en vivo, así que después voy a beber. Bueno, dime, ¿cómo es que estés aquí en Tomorrowland? Es increíble. Solo jugué... Era un set de warm-up, y luego fue una hora de una hora de rave. La atmósfera de la crowd es increíble. Y es la primera vez que estoy mostrando mi escena, así que estoy muy emocionado. ¿Tú quieres ir a la batería? Sí, sí, sí. Tengo mi propia batería. No, no es mío. Es un hombre que juega batería. Y luego jugaremos a la batería. Si, vamos a ir a la batería. Sí, sí. Tengo mi propia batería. No, no es mío. Es un hombre que juega batería. Y estamos jugando a la batería. Después de la giga de privilégios en Ibiza. Ah, eso fue malo. Sí. Fui divertido también. Ahora aquí estás tourando el mundo. Sí. Sí. Te vas a ir a la batería. Sí. Tienes que estaré a la batería de los próximos meses. Voy a estar en Europa y en Asia con la sensación de la vida. Y en América. Y luego, dos meses después. Vivo de esta mesa. Esa es Stefano Riverstar. Y estás viendo Enpo de los Latos de The Tomorrowland.